Señor Jesús, algo se avecina, está cerca, lo siento, lo presiento, lo percibo, lo anhelo, pero perdón Señor, no es algo, sino alguien, y ese alguien eres Tú. Tú quieres visitar mi corazón, quieres tocar la puerta y que yo te ahora, eso es Navidad, y Señor así como preparo mi casa para cuando un invitado va a ir a ella, así como arreglo los muebles, recojo el desorden, limpio el polvo y lo pongo todo lindo para esa persona, así Jesús ayúdame a hacerlo con mi corazón en este adviento. Tú vas a ser el invitado que entra allí, a mi casita interior, a ese lugar que tanto necesita de ti en este momento. Por favor, ayúdame a preparar mi alma y mi corazón para tu visita en esta Navidad. Ayúdame a tomar conciencia de a quién voy a recibir, que es a ti mismo. A veces me detengo más en pensar cómo voy a celebrar esa noche, con quién me voy a reunir, en dónde o qué vamos a regalar, pero me pierdo de ti y me olvido que Tú eres el festejado ese día y que el regalo más grande es el que Tú me das a mí, que yo soy el regalado y que el regalo es que Tú entras y naces en mi corazón de nuevo. Por eso, Señor, este adviento, quiero que me ayudes a preparar mi corazón. Ayúdame a recordar Tu primera venida, que fuiste humilde y sencillo, que viniste como uno de nosotros, hombre entre los hombres. Ayúdame a aprender de ese tiempo pasado y de cómo Tú viniste por primera vez al mundo. También ayúdame a vivirlo en el presente, vivir a la luz de Tu palabra, de Tu mensaje, vivir Tu presencia en mi vida día a día, vivir en Tu justicia y Tu amor. Y también prepárame para el futuro, prepara mi corazón para Tu segunda venida, que traerá la vida eterna, sin sufrimiento, al mundo. Por eso, Señor, quiero renovar el deseo de mi corazón, de recibirte. Quiero ofrecerte de verdad, de manera sincera, mi oración, mi sacrificio, mi generosidad y mi caridad. Para ser mejor, para estar mejor al momento de recibirte esta Navidad. Ayúdame a crecer en la penitencia de aquello que me cuesta. Y agranda, Señor, enaltece, pon cada vez más fuerte la esperanza en mi corazón de que vienes a mí, de que espero por Ti, de decir, ven, Señor Jesús, ven a mi vida, ven de nuevo conmigo. Y crecer la esperanza de que vas a estar pronto con nosotros. Prepara mi corazón para que esté dispuesto a recibirte de verdad. Ayúdame a confesarme bien y arrepentirme de corazón por todo. Y a esforzarme por traer la paz, esa paz que tanto deseas para el mundo, Señor. Esa paz que Tú me enseñas. Ayúdame a traer esa paz a las relaciones de mi vida. Ayúdame también a darme en caridad, ya sea con obras de misericordia corporales o espirituales. Señor, este adviento quiero acompañar al enfermo, visitar a quien necesita ser visitado, escuchar al que necesita ser escuchado, consolar al que está triste. Y también ayúdame a ayudar a otros con mi vida a dirigir la mirada a Ti. Señor Jesús, te pido que este adviento sea un alto en mi camino, un pare, para que pueda reflexionar cómo he sido yo hasta ahora y qué voy a hacer para ser mejor, para ser más santo. Jesús, por favor, te imploro que me ayudes a mirar con ojos sinceros mi interior, con humildad mis actos y las intenciones de lo que hago. Y este adviento sea el mejor momento para reflexionar sobre mi relación contigo y con los demás. Ayúdame, Señor, a vivir con profundidad todo lo que significa el adviento, con sinceridad, con arrepentimiento y con esperanza en Ti. Limpia mi copa, Señor, para que luego me des de Tu vino. Limpia mi corazón y hazme más como Tú. Que este adviento sea también protegido por Mamita María. Que todo lo que haga sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.